Yo nací en un barrio humilde cerca de la capital donde se mezcla el asfalto, la pobreza y el barrial Yo nací en un barrio humilde cerca de la capital Me criaba entre el barrial pescando rana a la siesta Un tirito por el sol, mi lomo sin camiseta De allá vengo y aquí estoy, no me alcanzan las palabras Yo nací en un barrio humilde donde cantaban las ranas De allá vengo y aquí estoy, no me alcanzan las palabras Yo nací en un barrio humilde donde cantaban las ranas Con la gente de los pueblos hoy comparto mis canciones Y en las coplas populares recordamos tradiciones Con la gente de los pueblos hoy comparto mis canciones Traigo gin de chimeneas, el aroma del riachuelo Y el calor de las fogatas de San Pablo y de San Pedro Y allá vengo y aquí estoy, no me alcanzan las palabras Yo nací en un barrio humilde donde cantaban las ranas De allá vengo y aquí estoy, no me alcanzan las palabras Yo nací en un barrio humilde donde cantaban las ranas Yo nací en un barrio humilde cerca de la capital Donde se mezcla el asfalto, la pobreza y el barrial Traigo gin de chimeneas y el aroma del riachuelo Y el calor de las fogatas de San Pablo y de San Pedro No me tilden, no me engrillen, no me acucarden No clausulen mis canciones Soy libre y orejano Canto las coplas que quiero y que me quieren Que entiendo y que me entienden Soy sureño, soy norteño Cóndor, cordillera, lo tigre del Paraná Orillero por nacimiento Y de un profundo Sentir argentino De allá vengo y aquí estoy, no me alcanzan las palabras Yo nací en un barrio humilde, jamás volví a la casa ¡Bravo! ¡Bravo!